Ay, Guayat, la corrupción en México está a todo lo que da. ¿Cómo así que el Atlético Morelia fue campeón de la Liga de Expansión y no puede ascender? Y no podrá. ¿El Atlante el torneo pasado fue campeón de la Expansión? Y tampoco. ¿Pero por qué, Guayat? ¿Por qué? Pues mira, yo siento que en realidad lo que quieren es dinero. Bueno, ya lo sabemos, no lo siento. Todo el mundo sabemos qué es eso. Todos quieren dinero. Que es por el dinero. Porque ahora resulta que la UDG sí puede. Y los demás equipos no. Y los demás no. ¿Pero por qué la UDG sí puede, Titán? Con mucho gusto te cuento, Guayat, pero mejor vamos guardándolo mejor para más ratito. Así que quédense que va a estar buenísima la información. Ay, Guayat, no sé. Me siento decepcionado cada vez más de mi fútbol mexicano. Porque resulta que solo tres equipos necesitaban la certificación para que regresara el tan ansiado ascenso y descenso. Pero siete equipos metieron la solicitud, de los cuales solo uno la pasó. Y fueron los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. ¿Pero por qué, Guayat? O sea, se supone lo que la federación dice es que la UDG es el único equipo... Disque. Guiño, guiño. Que tiene... Guiño, guiño. Que tiene un estadio con las bases, con los fundamentos que se necesitan para la primera división. Para la primera división. Se supone que también tiene sus establecimientos o ¿cómo se podría decir? Instalaciones. Instalaciones, sus instalaciones con las medidas, los... Aditamentos, las canchas, todo lo necesario para... Todas esas ch***as que necesitas para poder tener un equipo de fútbol de primera división. También la infraestructura de fuerzas básicas, de crecimiento de jugadores jóvenes, etc. Pero algo que no me cabe en la cabeza, Guayat, es ¿por qué la UDG sí? Y Morelia no, que tiene un estadio de primera división. ¿Por qué no el Zacatepec, que también tiene un estadio de primera división? El Atlante, Dorados, Celaya... Y que lo más... Perdón, pero lo más... De esto es que... Muchos de estos equipos ya estuvieron en la primera división. O sea, ¿cómo... Vienes a decirme que no... Pueden. O que no pueden. Yo siento por ahí que son más los intereses económicos raros. Porque otros equipos les pueden dejar. O por el simple hecho, Juárez no me digas que le está dejando mucho dinero a la Liga MX. No, pero seamos sinceros, o sea... Los Leones Negros son de un estado... Bueno, de una ciudad con tres equipos de fútbol en la primera... Bueno, con dos ahorita. ¿En primera división? En primera división. Uno en tercera división y si le rascamos, Guadalajara es ciudad de grandes equipos. Pero, seamos sinceros, o sea... Estos dos equipos de primera división... Tienen muchísima... Hay gente que lo sigue. Entonces, aquí hay una economía un poco... Más fluida, ¿por qué? Porque se pueden vender playeras... Porque en el estadio va mucha gente, no siempre se llena... Pero es un flujo de dinero constante... Que se pueden generar a base de que la UDG pueda regresar, pero... Exacto. Gente de Portingo, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. También estamos en YouTube. Si ya están por ahí, recuerda activar la campana de notificaciones, suscribirte y compartir. Guaya, ¿dónde más estamos? En el TikTok, señores. Ya saben, ejercitar el dedo gordo. Yo soy el Titán. Yo soy Guaya. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Sau!